Vamos a hacer un análisis histórico de la película de Gladiator 2. Vaya por delante, que en mi opinión es que como película es muy buena y muy entretenida. Si quieres ir al cine a pasar un buen rato, yo te recomiendo que vayas. Además, esta segunda parte está llena de guiños a la primera, así que te vas a tirar toda la película enlazando detalles de una película con otra. También hay que decir una cosa, el cine histórico no se debe juzgar por su rigor histórico, porque es cine, porque es ficción, como si quieres meter a Gladiator 2 luchando contra extraterrestres. Es cine, o sea, ficción, no es un documental. Y yo al cine voy a entretenerme y a pasar un buen rato. A partir de ahora, te digo una cosa, si quieres ver la película, te recomiendo que dejes de ver este vídeo antes. Dame un like, que no te cuesta nada, porque voy a destriparla por completo. ¿De acuerdo? Así que ya estamos los que hemos visto la película. Vamos a comentar una serie de hechos que aparecen en la película y vamos a ver si son verdad o no son verdad. Vamos a ver. La película empieza con la toma de Numidia. Numidia era un reino norteafricano que hoy corresponde con parte de la actual Argelia. Bueno, la película supuestamente se basa en el año 211 d.C. Pues hay que decir que Numidia se toma 200 años antes. O sea, repito, la toma de Numidia en realidad ocurrió 200 años antes de lo que aparece en la película. Y en Numidia había efectivamente un caudillo que aparece en la película que se llama Yogurta. Bueno, pero claro, pues eso, que Yogurta existió, pero existió 200 años antes. Hay dos escenas en la película, también justo al principio, que me llamaron mucho la atención. Y una, es que digo, contra esto, al director no le hubiese costado nada corregirlo y no sé por qué no lo han hecho. Y es que aparece el niño jugando delante de las pirámides de Giza. Y las pirámides están como están hoy en la actualidad. Pero en el siglo III, en el año 211 d.C., no estaban como están hoy en la actualidad. Las pirámides de Egipto en aquella época estarían completamente recubiertas y lisas. Sus cubiertas eran lisas. Si hoy observamos las tres pirámides de Giza, vemos que su cubierta está en ladrillo, pero originariamente eran lisas. Y todavía podemos ver parte de ese recubrimiento original en la pirámide de Enmedio, que es la de Kefren. Pero repito, en aquella época esas tres pirámides se veían lisas. Y no sé por qué no lo corrigieron. Sin embargo, a continuación, aparece una escena que me encantó, que es cuando los generales han tomado Numidia. Bueno, la tomaron 200 años antes, pero bueno, aparece la película, que la toman en ese momento. Hacen un desfile triunfal por el forro romano. Pues ese desfile me parece una muy buena recreación. Efectivamente, como aparece en la película, cuando un ejército ganaba una gran batalla, una gran guerra, se hacía un desfile triunfal y el ejército desfilaba por debajo de un arco del triunfo, como aparece en la película. Y en la película aparece una muy buena recreación de los foros romanos. Los foros romanos están cerca del Coliseo Romano y cada emperador construía su foro. Entonces hay un conjunto de foros. Y me parece una muy buena recreación de los foros romanos la que se hace en la película. Y ahora vamos a comentar el contexto histórico y político de la película. Vamos a ver. En el siglo II sucedió una cosa extraordinaria en el Imperio Romano, que creo que no ha vuelto a suceder en ningún imperio. Es que se sucedieron cinco emperadores buenos, cinco gobernantes buenos. Estamos hablando de Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio. Estos cinco emperadores que gobernaron durante el siglo II llevaron a Roma a su máximo apogeo, a su máximo esplendor. Bueno, eran cinco gobernantes que eran buenos militares, eran competentes, buenos gestores y Roma vivió su mejor época. Hay quien les ha calificado, hay quien ha calificado a este periodo como el periodo más feliz de la historia. O sea, imagínense. Bueno, pues ¿qué pasa? Llegamos al año 180, Marco Aurelio muere y le sucede su hijo cómodo. Y probablemente con la sucesión de Marco Aurelio y su hijo cómodo, es el principio del fin. Aquí se puede marcar el inicio de la larga decadencia del Imperio Romano, porque su hijo no estaba preparado, su hijo era un chiflado de la cabeza y estaba al mando del Imperio Romano. Y es en el año 180, cuando muere Marco Aurelio y le sucede a su hijo cómodo, es la que se hace la primera película. Ahí se basa la primera película, en el año 180. Cómodo gobierna del año 180 al año 192 y cuando muere, en un año hay cinco emperadores. Cinco emperadores. Os podéis imaginar cómo se sucedían el uno al otro. Llegamos al año 193 y llega al cargo un emperador que se llama Septimio Severo y gobierna del año 193 al año 211. Y en el año 211 le suceden sus dos hijos, Caracala y Jeta. Bien, ¿qué sucede? Que llama la atención en la película que haya dos emperadores. ¿Esto era común? Pues en cierto modo, sí. En cierto modo, sí. El que hubiese dos emperadores. De hecho, Marco Aurelio, todos recordamos a Marco Aurelio, pero Marco Aurelio no era el único emperador. Había dos emperadores en época de Marco Aurelio, aunque el que de verdad mandaba era Marco Aurelio. Pero es que antes de que Roma fuese imperio, fue república durante 500 años. Y durante la República Romana, el cargo más importante, que era el de cónsul, pues no lo tenía una persona, sino que lo tenían dos. O sea, en la República Romana, durante 500 años, el máximo dirigente de la República Romana no era un dirigente, sino que eran dos. O sea, que tampoco era algo extraordinario que en Roma hubiese dos dirigentes. Efectivamente, como aparece en la película, Caracala parece que es quien mata a Jeta. Y a Caracala también lo asesinan. Y efectivamente, a Caracala le sucede durante un año, en el año 217, el emperador Macrino. Y Macrino, que aparece en la película interpretado por Deltzel Washington, era de origen norteafricano, pero más allá de eso, no era traficante de esclavos, no fue ex gladiador, no era traficante de gladiadores y tampoco era negro. Y, sin embargo, hay una cosa que el fondo sí me parece que está muy bien representado. El fondo político, yo creo que sí se representa bastante bien en la película. Repito, el fondo político, para mi gusto, se representa bastante bien en la película. Porque, miren, la película está entre el año 211 y 217, vale. Pues, repito, aquí empieza la decadencia del Imperio Romano. Y a partir del año 235 hasta el año 284, hay un periodo en Roma que se llama la anarquía militar, en la que se suceden 24 emperadores. 24 emperadores en 50 años. Y de los 24 emperadores, solo uno murió por muerte natural. ¿Cómo murieron los otros 23? ¿Cómo murieron los otros 23? Pues asesinados por el que le sucedía. O sea, quiero decir que tampoco lo que aparece en la película de un hermano contra otro matándose, en el fondo esas cosas pasaban. Esas intrigas eran reales. O probablemente eran aún peores que lo que hemos visto en la película. O sea, que en ese sentido, ese fondo político de intriga donde unos van a matarse entre todos contra todos, eso en cierto modo sucedía. Y ahora, si tú quieres conocer la historia de un gladiador que es 10 veces más fascinante que la de Gladiator 1 y Gladiator 2, pero con una diferencia, que esta historia de la que te voy a hablar es real. Es real y es mucho más fascinante que la de Gladiator 1 y Gladiator 2. Te voy a dejar aquí un podcast dedicado a Espartaco y la Tercera Guerra a servir. Un gladiador que casi, casi, casi acaba con el Imperio Romano. Y por aquí te dejo el botón para que te suscribas. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.